y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Crowsyrobot soy el pollo cibernético veo la matriz brinco brinco pollito brinco 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 estamos en el mundo de pacman no no que me voy a tirar el alcohol no? es un pollo de maica corre pollo corre Steve te quiero cajar esperamos corre que si no ah esta satorado pollo no pollo pollo vamonos de carnaval eso los fuegos artificiales nos robaron nos robaron claro por eso el nario de Nintendo 2 que los revivió así kaneukichi no se que sea eso de comida pero es comida i es este mojón lojón lojón traje es este Es que estoy viendo también, aquí enfrente de mí está en la tele con el Harry Potter. ¡Es prío! ¿Qué les pasa, hermano? ¿Por qué me matan? ¡No! Ah, si decía que está ahí, el Harry Potter y todo lo dice en la película. ¿Qué es eso? Es cuando hay una limbo, es Harry, y es este... Es bien obvio que es, es una escoda, ¿no? Entonces tenemos un rojo. Un pandero. ¡Panderero! Vamos, de carnaval a todo da. ¡Panderero! ¡Panderero! Los sueños. Son la meta, la imaginación, el transporte, la realidad y punto de partida.